¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta serie en la que hemos estado haciendo un como tipo mini curso gratuito en donde te enseño cómo podemos utilizar las diferentes herramientas y sobre todo ahorita enfocándonos a indicadores en Atani. Si todavía no tienes Atani, si todavía no lo has descargado, no sé qué estás esperando. Abajo en la descripción está el link para que lo descargues y disfrutes de esta herramienta. Si no lo conoces, te robo estos 30 segundos para que sepas de qué estamos hablando. Te invito a que conozcas y descargues a Atani el todo en uno, la navaja suiza de criptomonedas para ti que eres inversor en criptomonedas. Conecta todos tus exchanges en un mismo lugar, ve la cartera que puedes tener en todos los exchanges, descarga un informe para tus impuestos, puedes ver y analizar los gráficos de manera profesional con todas las herramientas, poner hasta 20 alertas y desde el mismo punto invertir, o sea, hacer trades en todos tus diferentes exchanges desde el mismo lugar de la misma forma. No lo pienses más, descarga Atani, link abajo en la descripción. Muy bien, y ya estamos de regreso y nos vamos a ir aquí a ver la aplicación de Atani que tenemos abierta. Estamos revisando el precio de Bitcoin en la actualidad. Aquí tenemos Bitcoin contra el USDT que estamos en $35,900 dólares en estos momentos velas diarias. Esta herramienta, este indicador se puede utilizar en cualquier time frame y dependiendo de los datos que tengas en pantalla es la utilidad que nos va a dar. De cual estamos hablando es del BPBR, que es el Volume Per Profile, que nos indica en qué niveles de precio ha habido una mayor cantidad de volumen, eso marcándonos soportes y resistencias. ¿Cómo lo podemos agregar? Es muy sencillo, te vienes aquí al apartado, estando en gráfico te vienes al apartado de indicadores y escribes aquí Volume o en inglés o Volume en español y buscas este que dice Volume Profile Visible Range. Entonces le picas y así de sencillo ya tenemos y se nos agrega aquí el perfil de volumen. Podemos aquí minimizar esto un poquito y si te fijas aquí, si me alejo, esto se va a ajustar y me va a decir, por ejemplo, viendo todos los datos desde el 16 de marzo del 2020, cuando tuvimos la quede del COVID crash, hasta los datos que tenemos ahorita, donde hubo mucho más volúmenes en los $10,500 dólares, los $8,000 dólares, en este rango desde los $6,400, los $8,000 dólares también hubo bastante volumen. Y donde estamos ahorita viendo toda esta cantidad de datos, vemos que también hubo una buena cantidad de volumen, digamos, hasta los $33,900 dólares más o menos. Aquí se acaba esta porción de volumen y todavía aquí hay volumen, esto podríamos pensar hasta los $31,000 dólares. Entonces, digamos, de donde está ahorita el precio $35,800 dólares hasta los $31,000 dólares hay volumen. ¿Qué podríamos pensar o qué nos indica esto? Que si rompemos esta unidad, los $31,400 dólares, podría caer, podría empezar una caída del precio de Bitcoin hasta el próximo punto en donde hay algo de volumen, que sería por allá los $19,900 dólares hasta los $17,700, que es esta otra área en donde hubo algo de volumen. Así es como normalmente se utiliza este, el BPBR. Aquí si nos acercamos, por ejemplo, vamos a ver que van a cambiar mucho la situación porque ya no tenemos el volumen en esos precios, por allá los $10,000 dólares. Aunque este no está dando ahorita más o menos los mismos datos, ¿no? No está dando aquí, está diciendo aquí que hay volumen y se termina el volumen, este aquí acercándonos un poquito más, hasta los $29,700 dólares, que fue en donde tuvimos en la caída por allá del verano del año pasado. Si nos cambiamos aquí en velas más pequeñas, por ejemplo, en velas de 4 horas, todo cambia ya que agarra solamente el volumen que hay en la información actual. Y aquí lo que podríamos ver en velas de 4 horas, si nos alejamos un poquito, es que cae el precio. Y si te fijas, cayó de estas barras de volumen y ahorita está intentando volver a meterse. Y ahora este volumen puede volverse en resistencia aquí en los $36,000 dólares para continuar bajando tentativamente. Obviamente este indicador se puede utilizar con cualquier moneda y este funciona de la misma forma. Aquí, por ejemplo, si vemos Ethereum, podríamos ver aquí en Ethereum que si nos acercamos hasta ese punto, hay un alto volumen. Podría ser un muy buen soporte los $1,800, desde los $1,730 hasta los $1,895 dólares. Aquí donde tuvimos esta caída en el verano del año pasado. Entonces podría bajar el precio hasta allá y teóricamente ahí hay un buen volumen. La mala noticia es que si perdemos eso, nos podemos mover después hasta más o menos por acá de los $1,200 dólares. De acuerdo a este indicador del BPBR. Así como este indicador es muy útil, muchas personas lo utilizan para ver estos niveles de soporte y resistencia. Que muchas veces, o la mayoría de las veces, coinciden con niveles en donde hubo muchos puntos donde tocaron los precios de soporte y resistencia. Espero que les haya servido este pequeño video y los invito si quieren ver más videos de este tipo, de esta serie, vete a la página de Buscando Cripto Dinero. Bajo está el link para la página o bien escribes BuscandoCriptoDineroPegaditoSinEspacio.com. Te vienes aquí a este apartado de BCD Academy. Este te va a mandar aquí a los cursos que tenemos. Tenemos el curso Premium y tenemos dos cursos gratuitos. Este es el de uso de indicadores para principiantes con Atani. Te picas ahí y te va a mandar al contenido del curso. Debes de crear un usuario para poder entrar a los diferentes temas sin tarjeta de crédito ni nada de eso. Simplemente creas un usuario para poder llevar el registro o las lecciones que ya llevas para que te lleve un control. Y aquí ya una vez que creaste tu usuario le hacen hacer el curso. Y puedes ver aquí ya tenemos bastantitas lecciones, bastantitos temas sobre Atani y el uso de sus diferentes herramientas. Que estén muy bien. Espero que les sirva este video y nos vemos pronto. Bye, bye. ¡Suscríbete!